En entrevista con el capitán Genaro Sandoval Plasencia, director de seguridad pública municipal dio a conocer que los operativos continúan en todo el municipio, terminó mencionando que se tiene ya preparado el operativo que resguardará la federía 2012. Desde luego que sí, mira, estos son rutinarios, rutinarios. Viernes, sábado y domingo se incrementa mucho la falta administrativa. ¿Por qué digo? Porque hay mucho consumo de bebida alcohólica, hay mucha violencia familiar, hay mucha violencia o pleitos en la vía pública, hay mucho consumo de bebida alcohólica a bordo de vehículo. Así pues, es lo que más se presenta. Desde luego, como antes dije, siempre detrás de todo acto de homicidio, detrás de todo acto de lesiones, detrás de toda violencia familiar, detrás de toda riña en la vía pública, siempre está presente el estímulo de la bebida alcohólica o de alguna droga enervante. Es por eso que la Policía de Seguridad Pública Municipal de Río Verde no quita, ni quitará nunca el dedo del renglón para que esto no suceda. Tenemos que hacer, pues, una ardua tarea para que no haya consumo de bebida alcohólica en la vía pública. Pues también quiero decirte, ¿verdad?, este, con motivo de la feria, pues también ya tenemos muy avanzado el plan operativo de esta feria 2012, en donde precisamente estamos haciendo labor conjunta, todas y cada una de las corporaciones, para que el ambiente de tranquilidad prevalezca y goce la población de Río Verde, un verdadero ambiente de tranquilidad y pueda disfrutar todo lo que sea.